El clavadista antioqueño Kevin García prepara sus mejores saltos con miras a los segundos Fuegos Olímpicos de la Juventud Nayin 2014, para los cuales es uno de los candidatos para ser el abanderado de Colombia. Estar en los Olímpicos Juveniles es una experiencia que solo se da en una vez en la vida y espero poder obtener el mejor resultado y una medalla olímpica. La constancia es la palabra que mejor define a este deportista, quien desde que nació está sumergido en una piscina en los diferentes procesos de formación acuática. Yo empecé en natación desde muy chiquito, yo estuve en estimulación temprana desde los seis meses y ya después pasé a natación, de ahí entré a clavados. Kevin se ha afogado con la categoría mayores de la modalidad y su experiencia internacional lo hace un firme candidato para obtener medallas para Colombia en las justas olímpicas. Mis primeras competencias de mayores internacionales fueron los Grand Prix de México y Puerto Rico, que fueron este año y ya hace poquito llegué al Mundial de Mayores, que fue en Shanghái. Mientras prepara sus mejores entradas al agua, Kevin esperará hasta el próximo 11 de agosto la decisión final de los jurados, quienes darán a conocer el nombre del abanderado por Colombia en los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud. Gracias.